Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y este es el primer video que nos encontramos aquí en el quinto episodio de mi serie survival Y en el anterior episodio, en el cuarto, estuvimos aplanando toda esta zona, si no lo habéis visto aún, id a verlo, vale Y en este episodio vamos a darle un poquito de utilidad a esta zona, en este episodio me gustaría hacer una granja de oro, vale Ya veréis de cuantos módulos, ya veréis que tan chetada es, ya veréis que tanta producción tiene La voy a estar construyendo con un timelapse y luego os voy a hacer una pequeña explicación después de la construcción, vale Casi, muy breve, para que la podáis entender todos Dicho esto, si queréis más vídeos como este, apoyad y no me enrollo más, entro, timelapse gente, let's go Y ya veréis, bienvenidos a mi canal de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y creo que tengo un método para evitar la duplicación de shulkers y tal, pero bueno, voy a dejar de susurraros y os voy a dejar con lo que sea que se venga después de este clip, así que chao gente. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? Vamos a hacer así. Como estáis viendo este mecanismo no está constantemente activado. Y finalmente este agua lo que hace es transmitirse por aquí. ¿Vale? Entonces, ¿Vale? Vamos a activarlo porque me está poniendo nervioso. Pues porque habré bajado el volumen o lo que sea. Y muy bien. Y muy bien. Ahora tenemos esto por aquí. ¿Vale? Los 14 portales. Y eso, ¿Vale? Básicamente, pues ahí, este es... Esto es lo que hace que se encienda el portal. Es súper efectivo. Repito, repito. Todo esto está hecho por Vanished. ¿Vale? Y leo C54. Estas son las activadores de la granja. Lo que hace que se encienda el portal. ¿De acuerdo? Estas serían... Estas serían las corrientes de agua. A ver si me puedo colar. Uff. Lo veo muy difícil. Voy a romper una obsidiana. Estas serían las corrientes de agua. ¿Vale? Para hacer estas corrientes, pues básicamente, con carteles y tal. He intentado dividir lo máximo posible a lo que vendrían ser los Zombie Pigments. ¿Vale? Bueno, ahora no lo veis demasiado bien porque está el agua bugeándolo todo. Pero bueno. Básicamente, lo que he intentado hacer es eso. Eh... Dividirlo al máximo posible. Todo el tema de los Zombie Pigments. Y que no haya ningún problema con ellos. Y que se mueran todos por los Trident Killers. Que ahora vamos a pasar a explicaroslo. Muy bien, gente. Pues estos son los Trident Killers. Son los de toda la vida. Los que... Básicamente... Eh... Un Pistón. Un Observador que reacciona al Pistón. El Observador envía una señal y se activa otro Pistón. Y así en cadena perpetua. ¿Vale? Constantemente. Y básicamente todos estos cuatro pistones están unidos. ¿Vale? Entonces... ¿Qué es lo que pasa con el Trident Killers? Que se rompe. Entonces, ¿Cómo lo reparo? Pues básicamente voy aquí. Activo esta palanca. Esta palanca emite una señal de Redstone. La desactivo cuando ya veo que la señal es medianamente larga. ¿Y qué hace esta palanca? Entonces, yo tengo este reloj que yo activo la palanca y la desactivo después de un rato. Y emite esta señal. ¿Vale? Esta señal lo que hace es... Eh... Parar por completo todos los Trident Killers. Ahora cuando los recibáis. ¿Vale? Ahora, para por completo todos los Trident Killers durante unos instantes y luego los reactiva. ¿De acuerdo? Como comprenderéis, solo se ha movido este Trident Killer y lo que sucede es que toda la corriente proviene de este Trident Killer. Entonces, yo si ahora bajo, si bajamos por aquí, subimos por esta parte. Nos vamos a la zona FK de la granja. Le damos esta palanca. Activamos absolutamente todos los Trident Killers. Yo subo por aquí. Y veo cómo afecta al reloj, que voy a tener que tener un poco de paciencia. Nos esperaremos a que llegue el reloj. Muy bien, pues el reloj está a punto de llegar. Y lo que hace es desactivar todos los Trident Killers y los vuelve a activar, como habéis escuchado. Se han desactivado absolutamente todos. Y bajaríamos por aquí y ya estaría esto más que funcional. ¿Vale? Entonces, vais a desactivar los Trident Killers como vais a entender, porque hacen mucho ruido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debajo de los Trident Killers hay tolvas, que aquí lo podemos estar viendo. ¿Vale? Hay, aquí, encima de los bloques estos amarillos, abrían los Trident Killers. Los Trident Killers lo que hacen es matar a los mobs automáticamente. El ítem de los mobs va por esta tolva, por esta bandita con tolva. Baja por esta tolva. Y nada, se van trasladando los ítems, ¿vale? A través de este ítem Sorter automático. Que lo que hace es, este ítem Sorter lo que hace es detectar los distintos tipos de objetos que dropea la granja. Como serían, los que nos interesan a nosotros serían pepitas, carne de zombie y bloques de oro. Y lingotes de oro, perdón. Entonces, lo que hace es detectar estos tres ítems. Hay un ítem Sorter para cada uno de estos ítems. Y, básicamente, lo que hace esto, ¿vale? Este mecanismo diseñado por mí, ¿vale? Al igual que el Cuadruple Trident Killer. Eso también está diseñado por mí. Pues, básicamente, lo que hace es detectar cuando la Shulker está llena. Esta Shulker la rompe. La coge una vagoneta con Minecraft, que ahí la podemos estar viendo, ¿vale? Una vagoneta con tolva. Una vez la coge, se teletransporta por un sistema de tolvas. Diréis, ¿por qué no lo transportaste por un sistema de agua? A ver, hubiese sido lo sencillo. Lo que pasa es que estamos hablando de una Shulker que contiene cosas muy preciadas. La Shulker es un objeto muy preciado. Y, con los bugs que hay en esta versión, no me la quería jugar transportando Shulkers mediante agua. Debido a que puede pasar cualquier cosa que haga que esa Shulker no llegue. Y, evidentemente, la pérdida de una Shulker es extremadamente grande. Y no me apetecía perder una Shulker por el simple hecho de no querer gastar un poco de hierro. Y nada, he gastado un poco de hierro con las tolvas. Y ya está. Y así nos aseguramos que 100% pase lo que pase. La Shulker no se despaune, no se quede bugueada en una de las corrientes de agua. No se quede encallada. Lo que suceda, ¿vale? Lo que suceda. Entonces, básicamente, pues eso. La Shulker se rompería. Una vez esté llena se rompería, pasaría por las tolvas y llegaría aquí. ¿Vale? Llegaría, por ejemplo, estas. Todas estas han llegado. Y todas estas no han llegado porque las he vaciado. ¿Vale? He conseguido todos los bloques de oro. Que esto sería un poquito lo que ha producido, pues lo que os digo, en 12 horas o incluso... En 12 horas... Wait, en 12 horas no. Yo creo que... A ver. En total... Todo eso, todas esas tolvas, todos esos bloques en unas 20 horas. Lo cual está muy bien, ¿vale? Llegué a nivel 500. Me hubiese gustado enseñároslo. Pero fui tan gilipollas que morí tan solo salir de la zona de FK. Así que no tengo ni un clip ni nada de eso. Pero bueno, os vais a tener que fiar. Y lo que me gustaría hacer finalmente es activar la granja. ¿Vale? Ahí estamos activando la granja. Ah... Ahora voy a tener que... Perdón. Voy a tener que coger ahora sí que sí ajustes. No lo voy a volver a desactivar nunca más. Espero. Ha sido simplemente para explicaroslo. Y ahora sí que sí. Tenemos la granja que se está activando y desactivando. A ver si os lo puedo enseñar. A ver si tengo acceso a... No, eh. Ah, sí, sí, sí. Sí que tengo, sí. Las granjas están en funcionamiento ya. ¿Vale? Los portales se activan y se desactivan. ¿Vale? Automáticamente. Los zombie big man se están bajando y como no me deprisa esta granja se va a... Vamos, a llenar de mierda. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser haceros... Enseñaros cómo funciona perfectamente la granja y qué tan rápido subo al nivel 30. Soy nivel 2, lo cual pues me sirve como ejemplo. Entonces... Voy a poner un temporizador y vamos a ver qué tan rápido llegamos al nivel... Eh... 30, ¿vale? 3, 2, 1... Le damos. Se activan los trading killers. Perfecto. Hay un poco de lag porque hay muchos mobs. Así que bueno. Así conseguimos un poco de ventaja respecto a los niveles que habíamos conseguido. Y vamos a empezar a subir de niveles. Ahí estamos. Nos estamos subiendo... Bueno, esto es una locura. Eh... No me pongo la espada con looting 3 porque generarían demasiados ítems para el ítem sorter... Para el ítem sorter que tengo. Es decir, esta granja tiene potencial de producir incluso más de lo que ya recolecta. No necesito más bloques de oro así que no me interesa. Pero bueno. Ya somos nivel 20. No sé si habrán pasado... ¿Qué? Mmm... 30 segundos. Ahora, la granja se ha parado. Como habéis visto, los trading killers se han parado gracias al reloj. Que lo que hace es evitar que los trading killers se buguen y se paren todos. Porque funcionan 4 a la vez. Recordad esto. Y nada. Nivel 23... 24... Casi que subimos al 25 instantáneamente. Nada. Esto es una locura. Esta granja es una locura. Y en nada estaremos en el nivel 30 sin siquiera haber hecho nada. Entonces... No sé dónde está el temporizador. Pero imagínate coger esta granja y dejarle a FK. Yo no tengo que hacer nada. Yo estoy a FK. No tengo que hacer absolutamente nada. Ahora mismo estoy ganando oro. Estoy ganando esmeraldas. Vale. Porque puedes intercambiarlo y tal. Estoy... Mirad, mirad. Subo ahí del... Va. Subo en un momento. Y ya estoy en nivel 30. Ya estoy en nivel 30. Como veis la granja va súper bien de FPS. Está súper bien optimizada. Y ya está. Nivel 30. Sin más. Y si quiero subo el nivel 40 como si nada. Y el 50. Nada. Es una locura esta granja. No voy a desactivar los trading killers. Vamos a desactivar la granja entera. Vale. Y... A ver. El problema de esta granja... No lo veo ninguno. Vale. ¿Vale? Mmm... ¿Es mejorable? Sí, pero no necesito mejorarla. Es decir, en cuanto a producciones está muy bien. Lo que debería mejorar... Si tuviese que mejorar algo sería el sistema de recolección. Pero repito. No necesito más oro del que ya tengo. Entonces no es algo que me moleste. Vale. Como veis todo esto. Vale. Que aquí tenemos aquí losas. Tenemos trampillas y tal. Es porque cuando hay muchos zombie pigmans aquí. Que esto me sucedía antes. Entonces... Eh... Los zombie pigmans lo que hacen es teletransportarse de manera random a lugares que no tienen ningún tipo de sentido. Y diréis... Pero elux, ¿esto por qué sucede? Repito. La 1.16.100 está abogada por parte de Minecraft Petro. Y los zombie pigmans se teletransportan en lugares totalmente randoms, aleatorios. Y a veces se teletransportaban aquí y me mataron una vez. Siendo nivel 200 y pico. Eh... Perdí mis item. Bueno perdí concretamente mi casco. Que como veis pues todo tiene... Bueno. Estaba encantado que da pena que coño. Iba a decir que todo estaba bien encantado pero no. Entonces nada. Se teletransportaban. Se llenaba toda esta zona de zombie pigmans y eso. Y fastidiaba mucho. Así que reiné eso de losas y tal. Y como digo llegué a nivel 500. Y no se me teletransportó ningún zombie pigman. Ni nada que me pudiese llegar a molestar. Vale. Entonces supongo que ya habré solucionado el error. Vale. Por lo menos he hecho un test de pues eso. Veinte horas de farmeo. Y yo veo que la granja funciona a la perfección. Y bueno. Como veis está todo esto llenado de... De... Bueno de barriles. Y aquí básicamente lo que hay es esencia de oro. Vale. Hay 14 portales. Por lo cual he hecho una esencia de oro por cada portal. Vale. Y... Pues nada. Esta sería la granja. Vale. Está súper bien decorada. Sobre todo el tema almacén. Esta parte pues muchos diréis. Bueno. Es un poco mierda. Pero a mí me mola porque es como que está lleno de esencias del portal. ¿No? Sí que es verdad que el suelo lo podría mejorar. Pero como tiene... Como está conectado con el almacén pues está feo. Pero bueno. Eh... Esta sería mi primera granja tocha en este... En este mundo. En el siguiente episodio va a ser más chill. No va a ser una granja achetada como... Como podría ser esta. O a lo mejor sí. No sé. Ya veré de qué tanto tiempo me da. Y yo... Yo creo que voy a intentar subir más episodios. En plan... Ok. Está bien que haga una granja masiva. Pero lo que no está bien es que haga 15.000 tareas en un solo vídeo. Por lo cual... Lo digo sobre todo para el siguiente episodio. Que podría... Podría yo que sé. Hacer 15.000 cosas. Y... Y pues... Y luego encima hacer otra... Otra granja. Pero... Creo que es mejor dejar esa granja... Sola, ¿no? Entonces quería enseñaros... Eh... No sé dónde lo tengo ahora mismo. Si... Buah. Me podéis creer que no encuentro... Wow. Ah... No sé dónde está esta. Esperad. Como la haya perdido me muero. Está aquí. Oh dios. Está aquí. Está aquí. Estaba aquí. Oh my god. Oh wait. No. No es esta. 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 Vale. Vale. Oh my god. Qué susto, tío. Qué susto. Oh dios. Vale. Faltan tres. Faltan tres shulkers que básicamente... Para llenar el cofre doble. Que básicamente están aquí detrás. Oh my god. Me estaba asustando, eh. Me estaba asustando muchísimo. Me estaba asustando muchísimo. Tío, que era un pequeño guiño al anterior episodio. Que no podía perderlo. O sea, lo puedo volver a farmear, pero no... Aquí tengo las otras tres shulkers que son las que faltan. Que básicamente están así porque las estaba intercambiando. Y bueno, básicamente quería enseñaros que pues había reparado todas las herramientas que prometí reparar en el anterior episodio. Vale. Que son todas estas herramientas que las he reparado todas, hombre. Y son las herramientas que usé para aplanar toda esta zona. Y pues las reparé, nada, en cinco minutos. O sea, no exagero. Y luego pues tuve una buena farmería. Vale. Una buena estancia de farmeo. Lo cual me lo pasé muy bien. Farmeando shulkers. La verdad no se hizo tan tedioso como pensé. No tardé tanto. Creo que tardé... Dije que iba a tardar unas diez horas farmeando en streaming tema shulkers. Y al final creo que el total tardé seis horas y media o algo así. Para farmear nueve stacks de shulkers. Evidentemente pues aquí hay cinco. Y no están todas porque ya he gastado muchísimas en la granja. Y tengo muchísimas elitras que pues les he de meter a toda esa reparación, a toda esa irrompibilidad. Pero eso es una de las tareas que haremos en el siguiente episodio, gente. Así que nada, voy a coger estas dos shulkers. Vaya aceleración de corazón que me ha dado. O sea, perder esta vale. Yo de hecho ni me había enterado que la había perdido. Pero esta me estaba volviendo loco. Digo, no puede ser. No puede ser. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad como me gusta. Y nada, de verdad. Suscribiros. Si queréis apoyar esta gente, esta serie, pues tenéis el apartado de miembros. Y nada, no me rollo más, gente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!